Gobierno concreto ha estado de excepción para asegurar presencia de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. El presidente Sebastián Piñera anunció la medida para cuatro regiones de Bío Bío y la Araucanía en medio de escalada de violencia. Ayer quemaron dos templos religiosos en Tirúa y después de que la Contraloría rechazara un decreto para que las Fuerzas Armadas colaboraran con las policías, el Ejército anunció el envío de tres helicópteros y diez carros Mowak, además de que duplicará el número de uniformados en la zona. Analistas dicen que Jasna Proboste se reposicionó con debate presidencial televisivo del lunes. Analistas políticos entregaron sus impresiones y destacaron el buen desempeño de la senadora demócrata cristiana Proboste. En tanto, participó ayer en el ciclo presidenciales de Universidad Católica, asegurando que puede superar la barrera del votante demócrata cristiano y abordar temas como el trabajo de la Convención Constitucional, las diferencias con Gabriel Boric y la discusión sobre el aborto. Banco Central alerta a senadores sobre impacto de cuarto retiro. El presidente del ente emisor, Mario Marcel, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado, donde aseguró que el costo de los retiros de ahorros previsionales ya no es una hipótesis, sino un efecto concreto, y agregó que afectarán la evolución de la economía y el bienestar de la población en los próximos años. Por otra parte, el gobierno puso discusión inmediata al proyecto. 200 niños han sido inoculados en Estudio Sinovac Universidad Católica en Chile, y solo el 16% ha desarrollado efectos adversos leves. Con las inscripciones aún abiertas, el director del estudio clínico detalla que 200 menores de edad ya han sido inoculados o enrolados, y hasta ahora el perfil de seguridad de la formulación de la CoronaVac en menores ha demostrado ser alto. Economistas, Banco Central subiría hoy hasta 100 puntos base tasa rectora ante escalada de inflación. El inesperado IPC de 1.2% en septiembre reforzó expectativa de que el ente emisor acelere alzas de la tasa de política monetaria, por lo que los economistas prevén que el tipo de interés referencial se ubique entre un 2.25% y 2.5% tras la reunión de hoy. Oposición acelera ingreso de acusación constitucional contra Piñera por Dominga. Diputados opositores anunciaron que Líbelo contra el mandatario será presentado esta mañana. El objetivo es que sea posible votarlo tanto en la Cámara como en el Senado antes de la elección presidencial de noviembre. Menos bancos y supermercados. La región metropolitana a dos años de manifestaciones, en octubre del 2019 había 881 sucursales bancarias en la capital y en julio del 2021 ese número disminuyó a 748. Pero no solo la banca se vio afectada sino que también las grandes cadenas de venta de alimentos que a la fecha aún no reabren sus puertas. Jadwe arremete contra ex cancilleres y pide revisar todos los tratados. El alcalde y ex precandidato presidencial respondió a los ocho ex ministros que criticaron la propuesta de reconsiderar acuerdos. El jefe del Área Internacional de Apruebo Dignidad, Juan Ignacio Latorre, aclaró que revisión se acota a los de Tratado de Libre Comercio. Arturo Vidal. Sabemos que no jugamos la vida contra Venezuela. El volante de La Roja destacó importancia del partido de este jueves ante el adivino tinto y resaltó apoyo recibido en San Carlos de Apoquindo, donde los seleccionados pidieron jugar tras duelo contra Brasil en el Monumental. ¿A qué viene Infantino? El presidente de la FIFA se mueve por un Mundial cada dos años. El mandamás del balompié estará en Chile el fin de semana buscando apoyo a su idea de recalentarizar la Copa del Mundo. Su gira también incluye a Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina.